Venga, ¿tú me vas pidiendo entonces? Ya, 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 ya. Esta es una finca muy bonita Estefan, una finca rentable porque no hay ninguna finca que sea rentable, ni de olivos, ya que me dicen eso, ni de olivos, eh. Pero no por nada, porque tuve la suerte de que es que la cereza te paga una barbaridad. Tuvérate ahora a comprar un kilo de cereza y te cuesta 10 euros, no 9 euros, eh. En principio de temporada, no pasa nada. Y esto es lo bueno que tiene, que es principio y tengo hasta finales de agosto cereza. Con lo cual, se pega un tirón y los precios suben una barbaridad. Pero la idea es que hay entre agricultores y establecimientos, es que aquí, por ejemplo, se paga un barato para llegar a suerte. Sí. ¿No lo da? Sí, eso es cierto. Pero no sucede con la cereza. Ya te digo que ya he tenido suerte. Es más con patatas, cebollas, manzanas, peras, con lo que me hagan. Es que cereza tampoco es un fruto que haya por todas partes, casi, ¿no? Sí, es una acción de largo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Son dos meses. Son dos meses. ¿Dónde está este grande salón? ¿Dónde está antes? Está por ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.